¡Suscríbete al canal! No me va a engañar. Sé dónde está. Se ha ido al charco mágico. El amor es su maldición. Está enamorado. ¿Os creéis que no lo sabía? He intentado curarle. Estoy perdiendo mis habilidades de hechicera. No. No, Sibir. Mis hechizos saben curar mordeduras de serpiente, granos, conjuntivitis, uñas rotas y malos recuerdos. ¿Verdad que es cierto? Sí. Sí, Sibir. Entonces, ¿por qué no le puedo curar de esa fiebre amorosa? George es un hombre. Y un humano. Humano, sí. Pero no es un hombre. Solo tiene 20 años. Está enamorado. George, ya eres un hombre. Enamorado. Debería estar en casa aprendiendo a montar un negocio. Como el mío. Charco mágico. Concédeme mi deseo. Quiero verla ante mis ojos. Eso es. Eso es. Encuéntrala. Está en el palacio. No, no. Dentro. En la sala del trono. No, no. Intenta. Inténtalo en el jardín. En el palacio, al lado de la piscina oriental. Eso es. Eso es. Ahí está. Ahí está. Espero que el agua le haya enfriado el genio. No. Aún sigo estando furiosa. Oh, princesa. Claro, para ti todo es fácil. Puedes hacer lo que te dé la gana. Enamorarte, desenamorarte. Un hombre un día y otro el siguiente. Sería mejor prisionera en una torre. No me dejan hablar con ningún hombre, caramba. Y se enfadan cuando uno me mira. Es lo que pasa cuando eres princesa. Una princesa también tiene derecho a tener un romance. ¿Cuándo lo encontraré? ¿A quién, mi señora? Al amor de mi vida. Algún día lo encontraréis. Puede retirarte. ¿Pero su vestido? Me vestiré yo sola. ¿Y después qué hará usted? Lo que hago siempre. Quedarme aquí y soñar. ¿Princesa Elie? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Déjame en paz. No te acerques más. No, princesa. Desde ahora cuidaré de ti. ¡Elie! ¡Elie! ¡Sibyl! ¡Sibyl! ¿Dónde estás? No grites tanto, George. Te oigo muy bien. Debo marcharme. Está en peligro. ¿De quién me estás hablando? ¿A quién te refieres? De la princesa Elie. Me enamoré de ella desde que la vi. Te has enamorado de un reflejo en el agua, niño loco y tonto. Le acaba de pasar algo terrible. Enséñame lo que estás diciendo. Espejo mágico. Muéstrame lo que le preocupa a mi hijo. La princesa ha desaparecido, señor. No está en su cuarto, ni en el jardín, ni en la piscina. Nadie la ha visto saliendo del palacio. Hemos mirado en todas partes. Envíad a buscarla, Brantón. Ya lo hemos hecho, majestad. Pero nadie puede salir del palacio hasta que encontremos a la princesa. ¿Quién es ese? La encontramos ocultándose dentro del castillo, mi señor. No quiere hablar. Hay maneras de hacer que hable. ¿Qué demonios? Puede relajarse, majestad. La búsqueda ha terminado. Su hija, la princesa, está en mi castillo, encerrada bajo candados. ¿Quién sois vos? Lodak. El hechicero. Me siento halagado de que mi reputación me preceda. Lodak, ¿decís que mi hija está en su castillo? ¿Pero por qué os he hecho daño? ¿Por qué hacéis esto? La respuesta es simple. Su padre ejecutó a mi hermana por ser una hechicera cuando tenía solamente 18 años. He esperado a que su hija cumpliera la edad apropiada para que mi dragón pueda deleitarse con la carne de su princesa. Lodak, os ruegumbre. No, no roguéis, majestad. No permitáis que este hechicero nos amenace. Ten cuidado, Brantón. No me da miedo, Lodak. Encontraré su castillo, liberaré a la princesa y le destruiré. Es muy fácil encontrar mi castillo. Es un breve viaje de una semana. Solo deberéis seguir a la estrella amarilla del norte. Lo difícil será llegar a mi castillo vivo. Llegaré. Creo que no. El camino entre este palacio y mi castillo tiene siete maldiciones. Nadie podrá sobrevivir a este viaje oscuro. Nadie conseguirá escapar ni llegar a la guarida del dragón. Sus maldiciones no me impedirán llegar a vuestro castillo. La princesa Elin será un plato muy delicado para mi dragón dentro de unos siete días. Ahora, si me permitís. Ser Brantón, mi hija morirá. No, majestad. Yo la rescataré. ¿Arriesgaríais vuestra vida por ella? Por Elin lo haría todo. El hombre que rescate a Elin se casará con ella, además de conseguir la mitad de mi reino. Confiad en mí. No, no. Yo debería salvar a la princesa y no ser Brantón. Quiero a Elin. ¿Crees que te dejaría luchar contra la magia de Lodak? No tengo miedo. El dragón de Lodak se comió a mi padre y a mi hermano hace trescientos años. Mis familiares fueron grandes hechiceros y no pudieron hacer nada contra él. Confieso que yo tampoco puedo hacer nada contra ese malvado de Lodak. Le tengo tanto miedo como le odio. Pero, Sibyl, yo... Te quedarás aquí, en casa, donde estarás a salvo. Te daré todo lo que quieras, pero te quedarás aquí. Todo lo que quiero es ser libre para poder salvar a la mujer que amo. Pero tú no lo entiendes siendo inmortal. Pero sí que lo he intentado. Lo sé, Sibyl. No me puedes llamar madre. Lo siento, madre. Tenía solamente una semana cuando tus padres murieron de la plaga y te encontré. Te cuidé como si fueras mi hijo. Has sido muy amable y me has querido. Haría cualquier cosa por ti. Pero no puedo quedarme aquí contigo. Ya no soy un niño. Tengo veinte años y quiero a Elin. Háblame de amor cuando tengas cuatrocientos veinte. Cuando se es humano y se tienen veinte años, sientes amor y miseria. Dame mi libertad. Oh, estás siendo extremadamente pesado esta noche. Oh, eres un niño muy niño. Tendré que animarte. Mira lo que hace tu madre. No quiero ver ese truco otra vez. George, nunca te había visto así. Mira, si te pones de mejor humor, te olvidas de esa chica y de Lodak, te enseñaré los regalos que te he conseguido para cuando cumples veintiuno. ¿Qué regalos, madre? Ven a verlos. Te los enseñaré. ¿Qué regalos, madre? ¿Te gusta? Es magnífico. Será tuyo cuando cumplas veintiuno. Se llama Bayard. No es un animal normal. Sabe manejar la magia. Es el caballo más rápido del mundo. Ningún otro caballo le puede ganar. ¿Ves esto? Lo llevarás cuando te montes en el semental. ¿También es una armadura mágica? Ningún arma lo atravesará. Y esta es Ascalón. La espada. No hay nada como este arma en todo el mundo. Es mejor que cualquier otra. Destruye a la magia negra al tocarla. Ya lo has visto. Todo tuyo cuando cumplas veintiuno. Después te dejaré ir tras Lodak para mi venganza, además de la tuya. Con su magia podrías salvar a la princesa ahora mismo. No. Aún no. No sabrías usarla. Deja que sujete la espada. Para poder sentir su peso. Por favor. No tardaré mucho. Muy bien. La siento como parte de mi cuerpo. Me siento fuerte. ¡Ah, claro! Ahora sígueme. Me apetece enseñarte algo más esta noche. ¿Quiénes son ellos? En tiempos, fueron los caballeros más valientes del mundo. Eso es magia muy negra, madre. No, te equivocas. Nunca supe conducir la magia negra. Fue mi hermano. ¿Te gusta escalón, George? Es increíble. ¿Eso lo ha hecho la espada? Efectivamente. Solo un toque de su cuchilla y abre de inmediato trampillas, bolas. Y todo tipo de utensilios. ¿Todo tipo de utensilios? ¿Qué hay allá abajo? No he bajado desde hace siglos. Antes era la pequeña fortaleza de piedra de mi hermano. Para hechizos, magia y otros rituales similares. ¿Quieres verla? ¿Hay alguna otra salida por si la trampilla se cierra? Depende de cuánto lo intentes. A un primo mío le llevó 18 años hacer un hechizo para calentar la sangre. Pero no te preocupes. Encontraremos la salida. A mi primo no le pasó nada. No tengo miedo. Tu primero, madre. Sígueme. George, George, ¿qué has hecho, George? Sácame de aquí. Adiós, madre. George, hijo, sácame de aquí. Ya te he contado lo que le ocurrió a mi primo. Volveré y te sacaré después de rescatar a la princesa Eileen. ¿Y qué pasará si no vuelve? Con la magia concedida, la espada y la majestuosidad, ¿qué puede impedírmelo? No sabe. No, 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 George, George, déjame salir. Si me acompañasen seis hombres valientes como estos, no tendría nada que tener. Me si hemos pasado aquí mucho tiempo. Pero en nombre de todos mis amigos, le doy las gracias. Majestad, yo presto mi espada para traer viva a Elin hasta casa, y le entregaré a ella mi corazón. Muy bien, Sir Branton, pero no puedo evitar estar preocupado. ¿No aceptaríais a cincuenta caballeros para que fuesen con vos? No, mi señor. No los necesito, porque un hombre puede afrontar lo que cincuenta no podrían. Vos sois el mejor de todos ellos. Traedme a Elin sana y salva, y seré el suegro más feliz del reino. Qué extraño anillo, Branton. ¿Os trae suerte? La suerte no tiene sentido cuando la vida de una hija está en peligro. Adelante, amigo. Que la suerte os acompañe siempre. Los caballeros y yo venimos a ayudaros en esta grave situación. Sois muy amables. ¿Quién sois? Soy George, y os ofrezco cuatrocientos años de sabiduría. Seáis bienvenido. Estos son mis caballeros. Sir Denise de Francia. Majestad, es un honor. Sir Ulrich de Alemania. Majestad, a su servicio. Sir Anthony de Italia. A su servicio. Sir Pedro de España. A su servicio, Majestad. Sir James de Escocia. Le muestro el respeto, Majestad. Y por último, Sir Patrick de Irlanda. Ponemos nuestras vidas a vuestro servicio y al de la princesa hasta que esté a salvo. Caballeros, en nombre del rey, agradecemos su oferta. Estoy seguro de que seréis de una eficaz ayuda durante mi ausencia. No nos ha entendido, Sir Branton. Entonces, decidme. ¿Nos conocemos? No, pero le veo a menudo. ¿En batallas? No, en el campo. Y sé que deseáis casaros con la princesa Elaine. Totalmente cierto. Seréis bienvenidos al baile de mi boda. Muchas gracias. Pero prefiero bailar en la mía. ¿De qué estáis hablando, joven? No cantemos victoria antes de rescatar a la princesa. ¿Nosotros? Yo rescataré a la princesa. Monsieur, trate de ser comprensivo. Nosotros estamos aquí para servir al señor y su dama. ¿A su dama? ¿A qué se refiere el francés? Solo que la amo y quiero casarme con ella. Niño inconsciente. ¿Conoces las siete pruebas del ODAC? Las conocemos, Sir Branton. Si comparte nuestro entusiasmo, estaremos encantados de ir con vos. Insolente. Majestad, ¿me permitís hacerle a este loco una demostración de mis habilidades? Ahora debo irme. Acepto en honor a la princesa Eileen. ¡Estupendo! ¡Fuera! ¡Basta! ¡Ya basta! Señor Branton, me gustan estos caballeros. Iríais más seguro si os acompañan otras siete buenas espadas. Siete espadas y siete pruebas. Me siento fuerte. ¡Vamos! ¡No! ¡No! No, 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 no! No, 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 no! Ah… ¡Ah! ¡Ah! La princesa Laura y esta es mi hermana, Grace. Es nuestro séptimo día. ¿Séptimo día? Será el último. Pero no creeréis lo de ese dragón. Había más princesas cuando llegamos, pero ya no están. Pero vuestro padre hará algo para salvaros. En eso es en lo que hay que pensar ahora y cada segundo. ¿De verdad lo creéis? Pues claro. Pronto estaréis camino de casa. Las dos hermanas. ¿Nos llevan a casa? ¿Nuestro padre ha conseguido que nos liberen? No os vais a casa. ¿Pero habéis hablado con él? He tenido tres largas conversaciones con él, pero nada. No ofrece nada atractivo por vosotras. No os creo. Él pagaría cualquier cosa. Nada. En lugar de eso mandó un presente con sus caballeros por el camino oscuro. Una pena que nunca llegase a la tercera prueba. ¡Llevaoslas! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Soltadlas! No podéis hacer eso. No existe nadie tan cruel y tan malvado como vos. ¿De veras, Selene? Esta no es la primera vez que una princesa ha sido almuerzo de un dragón y por aquí se les da varias a la semana. Conmigo no lo conseguiréis. Mi padre estará buscándome. Lo siento, pero tú eres un caso especial. No pido nada a cambio en absoluto. ¿Por qué me habéis traído aquí? Mi pequeña mascota. Estará hambrienta de nuevo en unos seis días. Ahora observa. No. No, por favor. Por favor, no. Mira. Le ha arrancado la pierna. Te estás perdiendo lo mejor, ¿ves? Todo pasa rápido. Sí. Todo ocurre muy rápido. Ahora mi pequeña mascota puede dormir. Esto es horrible. Pero a mí no me pasará. Mi padre tiene a mucha gente y mandará un ejército. Odio desilusionarte. Pero al principio, tu padre parecía conformarse mandando un solo caballero a rescatarte. E intenté advertirle, pero no me escuchó. Seguro que es un hombre muy valiente. Seguro que le conocéis. Ser Branton. Ser Branton. ¿No os agrada ser Branton? Bueno, ahora solo se trata de pasarlo bien seleccionando y eligiendo entre él y sus acompañantes en su camino hasta aquí. ¿Acompañantes? ¿Creí que Ser Branton estaba solo? Lo habría estado. Pero un apuesto joven llamado George insistió en venir con él. ¿George? Evidentemente. No lo conocéis. ¿Dónde está? Os enseñaré dónde está. Mostrármelo. Os lo mostraré. Será un placer. Decidme, ¿cuál es George? El más joven. En el frente justo detrás de Branton. ¡Aquellos que tengan mujeres que no se marchen! ¡No! 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 ¡Ayuda a mis compañeros con magia! ¡Ah! 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 Caballo rápido. Es peligroso. ¿Qué? No, no. Una idea estúpida me ha pasado por la cabeza. Así que su caballo es rápido. Mi ocro los matará. ¿Estáis seguros? ¡Ah! ¡Hemos vencido! ¡Vuctoria! Ha ganado. En vuestro propio juego. Lo ha hecho. Me salvará. Sé que lo hará. No será posible. Nadie ha sobrevivido ante las siete pruebas de Loda, que esa era la primera. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis disculpas, caballeros, son como las vuestras, pero... En esto cada minuto cuenta, un golpe de mala suerte y no la reconoceremos. ¿Dónde la encontrasteis? Fueron los caballos, señores. ¿Lo podéis ver vosotros mismos? ¡Suscríbete al canal! 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 Esto parece ser poco seguro, Sir Branton. Ahora os toca decidir marcharos. No es lo que nos toca ni lo que no. La niebla es muy espesa. ¿Dónde está Denise? ¿Dónde están James y Anthony? ¡James! ¡Denise! ¡Anthony! ¡Estamos aquí, mon ami! ¡Estamos cerca! ¡Tened cuidado! ¡Hay mucho peligro! ¿Dónde está Anthony? ¡Anthony! 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 ¡Estoy aquí! ¿En qué dirección? ¡Encontradle! ¡Ayudadle! ¡Anthony, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Aquí! ¡Ayúdame! ¡Me estoy hundiendo! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡George! ¡George! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí estoy, amigo mío. ¿Has visto a Anthony? ¿Dónde está Giorgio? Tendremos que seguir sin ellos. Han desaparecido para siempre, los dos. Anthony se ha reunido con Pedro y Ulrich. ¡Hombres poderosos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que ha sido capaz de hacerme. Se ha portado muy mal. ¿George? Después de todo lo que he hecho por ese chico. Me trata así y se atreve a hacerle esto a su madre adoptiva. ¿Dónde estará? ¡Lodak! ¡George! ¡Su vida está en peligro! ¡Estás cansada! ¡Cansada! ¡Descansa! ¡Descansa! No descansaré de nuevo hasta que pueda asegurarme de que está a salvo. Espejo mágico. Muéstrame a mi hijo. ¿De qué queríais hablarme que tanto habéis insistido? Tú y yo tenemos una razón para seguir el camino oscuro. Los dos estamos enamorados de la misma mujer. Y la queremos rescatar. ¿Pero por qué iba el resto a enfrentarse a las pruebas de Lodak? Como comandante, os pido que os deis la vuelta ahora que aún estáis a tiempo. ¿Has oído eso, George? Debemos desaparecer dejándote solo con el comandante señor Brampton. Ser Brampton tiene razón. ¿Pero estáis seguros? Las pruebas del sanguinario Lodak ya nos han mermado. Mientras alguno de nosotros sobreviva, hay esperanza para poder salvar a la princesa. Pero no os culparía si decidiéseis volver. Entre las pruebas de Lodak y la estrategia de Brampton, nos necesitarás. ¡Perro irlandés! ¿Qué has querido decir con eso? ¡Perro vos! Os lo digo a la cara y pónguete... ¡Que teneos! Os pido una explicación. ¡Claro que la tendréis! Mi amigo quiere decir que queréis continuar solo conmigo, para deshaceros de mí. Eso no tiene sentido. Al principio os negasteis a aceptar nuestra ayuda. Claro que no quería que vinieseis conmigo. Después de todo, ¿quién quiere unirse a su propio rival? Pero una vez que comenzó lo duro, os admití por completo. E incluso habéis llegado a agradarme. ¿Por qué queréis que dejemos a George? ¡Qué mentes tan desconfiadas! Solo por los peligros que supone. Las pruebas de Lodak nos están matando prueba tras prueba. ¡Nosotros debemos quedarnos con George! Hasta el final. Deberríais sentir admiración y aprender de la amistad que estáis contemplando. ¿Y qué tiene de bueno ser un hombre si no puedes ayudar cuando el amor llama a la puerta? Gracias, Pat. A todos. Nuestra respuesta. Tengo que admirar vuestro coraje. Buenas noches, caballeros. Su sucia lengua es tan larga que solo dice tonterías. No me fío de sus palabras. Si este viaje es tan duro, será ser Branton el que no regrese de esta aventura. Lo prometo. ¡Tengo que trashes la verdad! No! ¡No! No! 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 Hola, Brandon. ¿Dónde estáis? Justo aquí. Vaya, parece que estáis de buen humor. Todo lo contrario. No estoy de buen humor. No soporto esta situación. Tendríais que haber venido solo al rescate, pero has tenido que compartir las siete pruebas con ese tal George y sus caballeros. ¿Hablas de incompetencia? En tres días solo has sido capaz de destruir a tres con tus visiones, estanques mágicos y toda tu magia. Todavía no he usado toda mi magia, Brandon. Dadme mi anillo y lo pondré a funcionar de inmediato. ¿De qué te sirve a ti si no puedes usar su poder? Te devolveré el anillo cuando tenga a la princesa. Ese es nuestro trato. ¿Confiáis en mí? Nada de nada. Sois un insolente, pero me gustaría hechizarte y convertirte en rata, en perro o en gato y llevarme el anillo. Adelante. Dadme mi anillo. Ahora. ¡Ahora! Lodak, no puedes hacerme daño mientras lleve tu anillo. Pero cuando lo consigas, ¿qué me salvará de vos? ¿Por qué os preguntáis eso? ¿Por qué no? Solo me ayudáis porque queréis recuperar el anillo, que es una pérdida irrelevante. Pero mantendré mi palabra. Os lo devolveré en cinco días, cuando haya superado las pruebas y recuperado a la princesa. Eres duro de pelar, Branton. Los dos sabemos lo que queremos. Y los dos lo tendremos siempre que nos deshagamos de los caballeros. Especialmente de George. De George, sí. Dos veces se ha librado de las trampas y podría volver a hacerlo. Dejad de mentir, Branton, o pagaréis cara vuestra osadía. George y sus caballeros deben morir accidentalmente. Morirán antes de lo que creéis. Y en peores circunstancias, de las que hasta ahora han visto. Uno de ellos ahora se dirige hacia aquí, hacia su muerte. ¿Veis? El joven francés. Me has seguido. Va en mi caballo. Bien. No os saldréis. Dejad que entre. Estaremos preparados. Frére Jacques, frére Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonne les maîtres. Eh, mademoiselle, eres francesa, ¿eh? Efectivamente, monsieur. ¿Cuál es vuestro nombre? Mignonette, monsieur. Mignonette. Querida, te amo más que nada en el mundo, tanto como en Francian. Soy muy feliz. Oh, querido Denise, yo también os amo, mi ansiado amor. Pero deteneos, por favor. Venid conmigo, venid conmigo, venid conmigo. No, loco. Querida, os he dicho que os amo. Oh, mi amor, Denise, os amo. Oh, mi amor. ¡Denise! ¡Denise! ¡Oye! Ya pasó todo. Me has salvado la vida, mon ami. Los franceses tenemos debilidad por las mujeres guapas. Lodac te ha hechizado. Sí. Debería haber sabido que una chica tan guapa no andaría sola por estos lugares. Pero no podía pensar en nada, excepto en algo. Lodac sabe cómo pensamos los franceses. ¿Por qué habéis venido? No lo recuerdo. Esperad. ¡Peligro! ¿Qué ocurre? ¡Branton! ¿Qué pasa con él? Está en el molino. Probablemente nos haya visto. Está dentro. ¡Peligro! ¡Branton! ¡Monsieur Branton! Buenos días, caballeros. ¿Son buenos? Dejad que os pregunte qué hacéis aquí. Alguien tiene que ser la cabeza pensante. Como comandante, pienso mejor, alejado del campo. El piso alto era la única zona privada. Pero vuestra actitud no está muy clara. Eso es lo que pienso. Cuando queráis podéis marcharos, Dennis. Ya conocéis bien mi respuesta. Bueno, como deseéis. Deberíamos avisar al resto. Bueno. Mal trabajo. No tanto. Casi le mato. Lo intenté. Lo habría conseguido si no hubiese llegado ese intruso. Ese maldito intruso. Intruso. Claro, ese intruso. Magia. Por supuesto que habrá magia. ¿Con Sir George? Se ha escapado de tres pruebas. Magia. Y ni siquiera la he visto. Esa madre civil está en mi contra. Pero eres fuerte, Lodak. Lo sé. ¿Cómo lo harás? ¿Tienes aún tu anillo? No, es la magia de Sibyl. Cuando recupere mi anillo, ese será el final de Branton. Y mi dragón acabará con la princesa. Todo lo que debo intentar es duplicar mi magia. Y ahora lo que tú debes hacer es acabar con el francés. Fuiste demasiado lenta. Aprende la lección. Adelante, Minonet. Adelante. Conviértete en araña. Una araña de cinco colores. Adelante. Adelante. Hola, Sibyl. Lodak. ¿Estás más vieja? Deja que recuerde, no nos vemos desde hace unos cien años. No quiero hablar contigo. Pero yo contigo sí. Me estás causando muchos problemas. Si te atreves a tocar a mi hijo, el verdadero problema lo tendrás tú. No lo creas. Tú nunca has tenido talento de brujería. Siempre te falla algo. ¿Qué me falla? Están a punto, Sibyl. En cuatro días alimentaré a mi dragón con la princesa Eileen. Y tú, George, morirá incluso antes. No hay nada que puedas hacer, aparte de mirar tu estúpido espejo mágico y tu estanque. Me encargaré también de eso. Lodak, vuelve, vuelve. Espejo mágico, muéstrame ya a Lodak. Asustada yo, cretina. ¡Demonios! Haría cualquier cosa para ayudar a George. Oh, Lodak, te arrepentirás de tu osadía. ¿Me has oído? Cuánto tiempo intentando protegerte, George, y ahora estás en peligro. Ahora que lo pienso, ¿dónde está el unicornio mágico? ¡Ah! Ahora veremos. Tengo que ver por dónde anda. ¿Qué más habrá que poner? ¡Ay, no recuerdo! Tengo la cabeza como el caldero. ¡Oh, sí, sí, sí! Ah, ah, hielo. Y polvo de rana viuda. ¡Fuerzas del ocultismo! ¡A vosotras me dirijo! ¡Devolvedle la fuerza que George ha perdido! ¡Y devolverlo con el poder de nuevo a casa! ¡Jerich! ¡James! ¿Ahora dónde estáis? George, tenemos que estar muy alerta. Me preocupa mucho todo lo que está ocurriendo. Estaremos alerta, amigos míos. Las pruebas de Lodak nos están matando prueba tras prueba. ¡A vosotras! ¡Deteneos! ¡Tened cuidado! ¡Branton! 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 ¿Dónde diablos se habrá metido? Estará por aquí, seguro. Desde luego que estaba aquí. ¡Branton! Siento haber tenido que dejaros abajo. Tenía una cita planeada con la princesa. Aileen. Y también con mi cómplice, Lodak. ¿Cómplice? Este castillo está en la cima. ¿Alguna última palabra para ellos? ¡No te escaparás, Branton! Ya me he escapado de ti, George. ¿Ahora qué hacemos? ¡Saldremos! ¡Saldremos! ¡Con la espada, Escalón! ¿Escalón? ¿Sabías que mi espada era mágica? Abre puertas, entradas, cualquier cosa. Era mágica. Como tu caballo. Quizá la magia de Lodak sea algo más fuerte. No te preocupes, terminarás doblando tu espada. Debe haber otro modo de salir de aquí. ¡Saldremos! 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 ¡Fa! ¡Pátrik! ¡Pátrik! ¡Oh! ¡Oh! ¡George! ¡George! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡George! ¡Escapa a través de la pared! ¡Ayúdame! 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 ¡ ¡Escapa a nuestro pueblo! ¡Sau! No había forma de salir de esa cueva, Lodak. ¿Hizo magia? No, no fue magia. ¿Entonces cómo escapó George? No lo sé. Aún algo más poderoso que la magia. Un poder proporcionado por Patrick. Está entrando. Ríndete. Ríndete. Llega caballo por la entrada. Ríndete. 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 ¡Es hora de que me encargue de ti! ¡Prepárate, Abra el dragón! ¡Llevaos a Sir John y a Branton! ¡George! ¡Gradin! Debo dejarle o al final será el final para ambos. ¿Qué vas a hacer, Sibyl? Debo pensar. Pensar e intentar recordar la receta. ¿Puedes recuperar tu magia, Sibyl? ¡Claro que puedo! Tengo que hacerlo ya. ¿En qué punto me equivoqué? ¿Hielo, rana viuda y qué más? Ah, es la siguiente frase en la que siempre me equivoco. Siempre me ha pasado. ¿Cisne? ¿Cisterna? ¿Ciprés? No, no, ninguna de esas. Iré al castillo de Lodac y trataré de aclararme durante el camino. Será lo mejor. ¡Sálvale, Sibyl! Lo intentaré. Bueno, vamos allá. Ser George, esto es lo que me da dolor de cabeza. ¿Bonito sudor? Sí, señor. Ahora os podréis besar como una pareja enamorada, despidiéndose antes de morir. Oh, qué ternura. Pero ya es demasiado tarde. Te amo, George, y siempre te amaré. Te amo, Elin. ¡Vamos, Elin! ¡Venid! Tendréis buenas vistas desde la ventana, Sir George. El quinto, el quinto, Lodac eligió el quinto. Elegid vuestra estrategia para el quinto. Tú cogerás el vino. El resto ya sabe lo que tiene que hacer. ¡Vamos, Elin. ¡Aleyn! ¡Aleyn! ¡Deprisa! ¡Por favor, rápido! ¡Deprisa! ¡Deprisa, corten las cuerdas! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Deprisa, corten las cuerdas! ¡Deprisa! Gracias, amigos. Mi espada ha perdido su poder, pero aún así vale. ¡Listo de cubo! ¡Deprisa! ¡Gracias! ¡Destruyele! ¡Gracias! ¡Hola, Siri! ¿Has venido a ver morir a George? ¿Morir? ¡Adivina! ¡El anillo! Ahora estoy seguro de que podré con él. ¡Mira cómo muere! Si pudiese simplemente devolverle su magia. Ratas, ratones, mezcla de soluciones. Con ranas y sapos mezcladas con gazapos. Hoy, si pudiese recordar lo que viene después. ¡Mírale! Ha perdido el poder para atacar. Creo recordar. Ratas, ratones, mezcla de soluciones. Con ranas y sapos mezclados para hacer gazapos. Truenos y rayos que han retumbado. Den a New York sin poder. ¡No! ¡No! ¡Mi anillo! ¡No, ahora es mío! ¡No, ahora es mío! ¡No, ahora es mío! Oh, qué ternura, pero ya es demasiado tarde. Hasta ahora no he conseguido acabar contigo, prueba tras prueba. Definitivamente eliminarte es un reto para mí. Has vencido a seis pruebas y ahora te resta la séptima. Y por fin acabaré contigo. Tu madre siempre me complicó la vida y también he conseguido vencerla. Ahora te enfrentarás a la séptima prueba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!